Esta clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer literalmente un recorrido por la biología como si yo fuera un guía de un safari. Y ustedes me van preguntando cositas. Hoy vamos a ver entonces ese componente biológico, porque todo lo que hacemos, todo lo que comemos, lo que respiramos, todas nuestras células trabajan en función de un parásito que se llama cerebro. Es decir, el cerebro no hace nada biológicamente, solo pensar, imagínense, pero para pensar requiere muchísima energía. El 70% de lo que comemos va al cerebro primero, el oxígeno el 80%, si no satura el oxígeno, pues obviamente el cerebro colapsa. Entonces, como es la estructura más importante, pues hoy vamos a hacer como un recorrido por la parte de soma. Entonces, para empezar ese recorrido, pues lo vamos a empezar a hacer como acá. Entonces, ¿están viendo un Word, cierto? Sí, señor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con soma. ¿Se acuerdan que soma es cuerpo? Y el cuerpo, pues es toda la estructura biológica. Muy bien. En la estructura biológica, pues todos ustedes ya vieron psicobiología, bueno, biología. Y vieron biología molecular y biología celular. Digamos que yo voy a tratar de ser muy gráfico en este tema, y voy a tratar de tener muchas imágenes, y voy a tratar de ir despacio. Bueno, entonces digamos que la biología, bio significa vida. ¿Sí sabían eso, cierto? Vida. Entonces, literalmente la biología estudia a los seres vivos. Y hay una condición muy importante de los seres vivos. Y es que los seres vivos son seres o estructuras organizadas. Entonces, los seres vivos son estructuras que pueden ser de lo simple a lo complejo. Y tienen algunas características, y es lo que nosotros escuchábamos en la primaria. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Muy bien. Eso es casi que una condición de lo vivo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero hay una célula en especial en el cuerpo humano que no tiene esas funciones. Solo nace una vez, no se reproduce, pero sí podría vivir eternamente, entre comillas. Es decir, la neurona podría, en teoría, vivir si un cuerpo está muy sano. Por ejemplo, yo puedo tener una persona de 110 años, muy sana, y tener una lucidez mental impresionante. Sus neuronas literalmente no envejecen. Envejecen otras células menos la neurona. Pero puedo tener una persona de 25 años, consumidor de sustancias psicoactivas, una vida muy desorganizada, no come, tiene una cirrosis hepática. Por hecho, un caos, y sus neuronas ya están casi destruidas. Entonces, miren que es muy interesante si yo conservo un cuerpo muy bueno. O sea, si yo tengo unas condiciones biológicas muy interesantes, buenas, mi cerebro funcionará perfectamente. Pero si yo a mi organismo no le doy los nutrientes necesarios, no hago nada por él, pues obviamente la estructura biológica se deteriora y por lo tanto el pensamiento y todas las funciones de procesos que vamos a ver se deterioran. Entonces habrá una relación entre psique y soma. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado demasiado? Si soma está bien, sí que está bien. Pero si psique, si soma está mal, psique estará mal. ¿Entienden esa relación, muchachos? O sea, hay una relación dinámica entre soma y psique. ¿Qué significa una relación dinámica? Que es en dos vías. Es decir, psique necesita soma como soma necesita psique. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente en la unidad de cuidados intensivos y sufrió una lesión cerebelosa o cerebral y está en muerte neurovegetativa. ¿Qué pasa? Psique no está, pero soma no se mantiene solito. Soma necesita un asistente, o se llaman equipos de UCI, unidad de cuidado intensivo, que asisten a soma para que soma no muera. Si, por ejemplo, yo me de cerebro y no hacen nada con mi cuerpo, mi cuerpo muere y ya, o sea, paran todos los procesos. Entonces, psique domina soma, pero si soma no está en condiciones adecuadas, afectará a psique. Hasta ahí me entienden un poco eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de entender la relación dinámica entre psique y soma. Ya vimos que soma es una estructura que se llama el cuerpo, o sea, el cuerpo. Pero soma necesita una estructura jerárquica, o sea, hay una jerarquía. Vuelve a pasar lo mismo que ayer decimos. Hay una jerarquía. Entonces, imagínate que la jerarquía, vamos a empezar a pensarla así. La jerarquía empieza desde la unidad simple, que se llama la célula. Entonces, la célula es la unidad más simple de todo el cuerpo. Pero la suma de células forma tejidos. Literalmente, hay diferentes tipos de tejidos, y digamos que así lo voy a colocar aquí. El tejido formará un órgano. La suma de ciertos órganos forma aparatos. Y la suma de ciertas estructuras que abarcan todo el cuerpo, entonces, estructura que cubre el cuerpo, se llama sistema. Entonces, miren lo interesante. Nosotros hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, no lo voy a hacer muy extenso, tuvieron 40 horas para eso. Yo voy a hablar un poco de la célula, luego hablaré un poco de los tejidos, hablaré de algunos órganos, hablaré de aparatos, y hablaré de sistemas. Entonces, miren que hay una jerarquía de abajo, o sea, la estructura celular, es lo base, y luego vamos ascendiendo hasta llegar a construir todo un soma. Entonces, se puede decir que el cuerpo humano... Espérate un segundito, no me van a colgar, muchachos. Hola, bien, bien, gracias. 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 Bueno, muchachos, qué pena con ustedes, pero me estaban llamando a la oficina. Entonces, ahora me perdí. Entonces, yo les decía que, digamos, toda la estructura, el cuerpo humano, entonces el cuerpo, entonces está basado en una jerarquía que desde las células empiezan los tejidos, los órganos, los aparatos, todo. Pero mira que el cuerpo literalmente sirve al cerebro como estructura de soporte. Por eso a veces muchos lo llamamos, ahorita les voy a decir un poco, se llama sistemas estructurales. Sistemas estructurales es que literalmente son el soporte del cerebro para que el cerebro cumpla sus procesos. Entonces, sirve al cerebro para que él, o sea, para que el cerebro cumpla sus procesos. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿por qué eso? Porque simplemente el cerebro es capaz de procesar tan cantidad de información que cuando yo estaba estudiando un poco inteligencia artificial, todo el mundo me decía, ay, es que el cerebro es como un sistema binario. No sé si entienden, es como un computador. Y yo les decía, no, no es un computador. Es literalmente billones de computadores conectados en paralelo. Y por lo tanto tienen códigos diferentes. O sea, es como un lenguaje diferente. No sé si alguien sepa de sistemas, pero no es un lenguaje binario, no es un lenguaje de máquinas, sino es un lenguaje fisiológico, biológico, bueno, más bioquímico, que responde a leyes únicas. O sea, el cerebro responde a leyes que uno no entendería fácilmente. Es como ir en contra de normas en la física. Es la única célula, por ejemplo, en el cerebro son las únicas células capaces de producir energía. El cerebro literalmente no envejece, no se arruga, no pierde elasticidad. El cerebro, cualquier cosita lo afecta. O sea, si usted le mete un montón de trago, él estará psicótico. Si usted no respira bien, le dolerá la cabeza. Él es muy delicado. Pero lo interesante es que todo lo que hace el cuerpo es para cumplir esas funciones cerebrales. Para, por ejemplo, permitirme hablar, para permitirme pensar, para permitirme verlos. Bueno, verlos no, porque apagué las cámaras. Bueno, ahora sí veo algunos. Entonces, digamos que mi cerebro es capaz de procesar muchísima información, por ejemplo, en paralelo. En paralelo significa que yo puedo estar pensando en lo que dijo mi jefe, estoy pensando en lo que voy a decir, estoy pensando en qué voy a hacer de almuerzo, será que hago pasta, no sé. Entonces, digamos, todas esas funciones me permiten a mi cerebro trabajar. Pero hoy vamos a ver la condición número uno, el soma. Si el cuerpo no cumple las condiciones que debe cumplir, por ejemplo, yo tengo influenza, que es una gripe, y no respiro bien, tengo una apnea del sueño, uy, no puedo pensar claramente. Eso significa que si el cuerpo no toma el suficiente oxígeno para llegar y depositarlo en mi cerebro, mi cerebro no hará nada. O sea, casi que él es, lo dije en un artículo, que va, cuando escribí para el libro de España, yo decía, el cerebro es un parásito. Miren la frase que está diciendo Orlando Páez. Digamos que el cerebro es un parásito, ¿por qué? Porque necesita un excelente huésped. ¿Y cuál es ese huésped? Pues el cuerpo. ¿Se me entienden? O sea, todas las funciones corporales son lo que le permite al cerebro. Si yo cogiera el cerebro y lo dejara solito ahí, como en Futurama, cogería la caja, digamos, en un recipiente y meto el cerebro y él recibiera los nutrientes necesarios y todas las condiciones que le da el soma, el cerebro seguiría funcionando. Por eso Futurama es cierto, en teoría. Y es que yo podría coger la estructura celular, mantenerla en unas condiciones súper, súper, súper óptimas y de ahí, obviamente, él seguirá con sus procesos. Hablará, pensará, etcétera. Pero si yo no le doy una sola condición, por ejemplo, por un minuto no le llega oxígeno, tengo una hipótesia, hipótesia cerebral y el cerebro muere. Un minuto. Si yo al cerebro no le mando en un minuto oxígeno, ya se murió. Ustedes dicen, ay, pero profe, es que yo dejo de respirar un minuto y no pasa nada, pero su oxígeno sigue circulando. Digamos, el sistema respiratorio, el aparato respiratorio tiene una posibilidad de mantener oxígeno residual, así se llama oxígeno residual, por más de que yo deje de respirar, unos 30, 40 segundos, el oxígeno sigue circulando. Dice, ay, profe, que yo hace tres días no como. Entonces, pero tu hígado tiene glucógeno, glucagón, el glucagón se convierte en glucosa y el cerebro recibe glucosa. Entonces, miren lo interesante, por más de que usted diga, no quiero, no como, por ejemplo, la niña anoréxica, ella, el cerebro dice, ah, no, yo no necesito comida. O sea, míreme mi comida, porque es un parásito. Entonces le dice, y mira lo interesante, la niña anoréxica que no come, ¿qué empieza a atrofiársele? La parte muscular, porque la fibra muscular tiene azúcares, o sea, tiene carbohidratos. Y como el cerebro necesita azúcar, entonces empieza a consumir la masa muscular y entonces empieza a perder masa. Entonces, curiosísimo, esa masa que pierde, porque no está comiendo, está re flaca, ¿qué pasa? Esa azúcar que tenían los músculos, la fibra muscular, llegó al cerebro, porque el cerebro le dijo, ¿sabe qué? De mala semana. Usted te puede destruir el soma. Usted necesita, mejor dicho, usted puede quedar cadavérico, pero a mí me da mi azúcar. Si me están comprendiendo un poco este cuento, o sea, el cerebro le dice, es que usted tiene que hacerlo. Por eso, miran lo interesante. Bueno, aquí me, aquí van a pasar muchas cosas, y es que yo hablo de muchas cosas, porque me parecen curiosas. Por ejemplo, una mamita está en etiopía, bueno, ni tanto, está en el chocó, lo que yo atiendo, en el bajo atrato, y está desnutrida, pero está embarazada. ¿Qué va a pasar? El cerebro del bebé prima jerárquicamente sobre el cerebro de la mamá. ¿Sí me están entendiendo ese concepto? O sea, el cerebro del bebé le obliga al soma de la mamá a destruirse, para que él obtenga nutrientes. Entonces, miren lo interesante. El cerebro del bebé le dice a su cuerpo, necesito glucosa. El cuerpo del bebé le obliga a la mamá a darle la glucosa. Por eso la mamá empieza a perder peso, empieza a cadavérica, pero el bebé no pierde peso. ¿Sí me está entendiendo? El bebé sigue manteniendo su peso, porque el cerebro del bebé está jerárquicamente por encima del cerebro de la mamá. Esos son unos elementos súper interesantes. Absorbe lo que tiene la mamá, absorbe lo que tiene la mamá, lo que le queda ahí. Ella es bebé cadáver, pero el bebé sigue creciendo normalmente. Perfecto. Digamos que eso es lo interesante. Y entonces, miren muchachos, que aquí por eso fue la gran discusión entre la medicina y la psicología. Porque muchos pensaban que sí que vivía solo. ¿Sí me entiendes? O sea, sí que era como una entidad única, y a veces muchos psicólogos me pelean a mí por eso, porque decían, ay, es que sí que es las emociones, sí que es el pensamiento, sí, pero necesita o soma. ¿Sí me comprenden? Si soma no está, no hay nada que hacer. O sea, si soma no da las condiciones necesarias para que sí que viva, simplemente sí que vivirá en el inframundo, y morirá. Un poco metafóricamente. ¿Sí me entienden? O sea, ¿se acuerdan la cuarta tarea de que ya debe ir al inframundo? Realmente quien la saca del inframundo es soma, porque le da las condiciones para salir. Entonces, algo que pelean mucho los psicólogos como ortodoxos es que sí que es independiente, y sí que nunca será independiente. Sí que no puede vivir sin soma. Como soma no vivirá sin sike. Es una, digamos que voy a utilizar una analogía, griega. Sí que se enamora de soma. ¿Sí se acuerdan que es eros? Pero eros es el cuerpo. Por eso ella lo ve tan hermoso. la parte como Orlando parece hermoso, todo digno, todo ahí. Entonces, eso es soma. Entonces, sí que y soma mantienen una simbiosis. Esa palabra es muy interesante. Simbiosis. ¿Qué significa unión? Y esa unión es indivisible. ¿Sí me entienden? No se puede separar. Tal es así que soma necesita a sike para cumplir sus procesos. Por ejemplo, para caminar. Si yo no tengo a sike, soma no sabe caminar. ¿Sí me comprenden eso? No sabe hablar. Porque soma quien habla. La lengua se mueve. Es de soma, no es de sike. ¿Sí me entienden? La lengua, los labios, el aparato fonopronador, es de soma, no de sike. O sea, yo no puedo tener un cerebro. Digamos que lo voy a poner así. Yo tengo un cerebro en la mesa de disección del anfiteatro y él por sí solo no habla. ¿Sí me entienden? No, necesita un cuerpo para hablar. Entonces, tenemos un elemento de simbiosis. Hasta ahí me van entendiendo por qué es tan importante entender a soma. Entonces, vamos a empezar a estudiar a soma. Dime. Sí, quería darles un ejemplo. Yo estoy atendiendo a un paciente, nuevo. El señor tuvo una caída hace un mes más o menos. Se cayó del mundo al primer piso. Es un señor de 70 años. Tuvo como 13 hematomas subdurales fuertísimos. Y claramente después de la caída tuvo una parálisis del hemisferio derecho fuertísimo. O sea, hasta ahora estamos como empezando a mover un poquito las manos. Pero todo lo que es el habla, la visión, la audición, todo eso está mejor dicho funcionando con lo mínimo. Y los 13 hematomas, pues los drenaron y todavía le cerraron, pero tiene claramente, pues, pues madre, está todavía súper inflamado, está, ha mejorado, pero aún así tiene una parálisis bien, bien, bien fuerte. Es impresionante lo que hace, un golpe en la cabeza, ¿no? Claro. Es que imagínate. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? En la base del cráneo. ¡Pah! Murió. Pero se acaba de, o sea, se cayó de su propia altura, o sea, de su propia altura es que estaba parado y se cayó. Y solamente una roquita, una pequeña piedra hizo cuña y cuando hace cuña, dañó la médula ya y la dañó en C1, C2, muerte cerebral. Pero si me están entendiendo, o sea, el cerebro es como tan delicado. Solo quiero mostrarles una cosa antes para que se emocionen como yo me emociono cuando hablo del cerebro. Miren, bueno, aquí tenemos un cerebro. No sé si lo están alcanzando. A ver. Entonces, miren, esta es la bóveda cráneal. Aquí tengo el cerebro. Bueno, después lo van a estudiar, lo vamos a tratar de estudiar mucho. Y aquí tengo las circunvoluciones y todo. Pero, por ejemplo, esta es una resonancia. Miren, miren aquí los ojos y todo. Y aquí está el ovo. Y aquí está el ovo frontal. Y entonces empieza uno el escáner. Mira, todo eso que está en el cerebro es mágico, muchachos. O sea, yo llevo estudiando el cerebro desde hace unos 22 años. Y lo he estudiado desde muchos puntos de vista. Desde la neurofisiología, desde la anatomía, desde cómo entender el código, llegar a la conclusión de que este cerebro es un parásito fue porque yo he estudiado mucho. Pero es mágico. O sea, todo lo que pasa dentro del interior del cerebro es fascinante. Tan fascinante que se enamora, que odia. Mira, aquí tengo el cerebelo, aquí está el cerebelo, aquí están los lóbulos. Entonces, esto es único. O sea, ver el cerebro es como ver la caja de Pandora. Ahí, digamos, estamos reflejando la caja de Pandora donde está todo lo bueno y lo malo. ¿Se me entienden? O sea, casi que la bóveda craneal conserva la caja de Pandora. Y es una metáfora hermosísima que se me acaba de ocurrir. Porque te acuerdas que la caja de Pandora no se puede abrir. Si yo entro a la bóveda craneal y la abro, realmente tengo un edema cerebral impresionante y unas lesiones tenaces. Pero vamos a ver que hay cirugías vasculares y hay neurocirujanos que entran a la bóveda craneal. Pero un dato súper interesante, muchachos, no me lo van a creer. Nosotros tenemos una cultura ancestral que eran los chichas. Los chichas tenían la posibilidad de hacer prepanación. Prepanación es que entraban a la bóveda craneal. Quitaban el tumor y luego colocaban implantes de hierbas con saliva y cicatrizada. Tú puedes manejar el mejor antibiótico en este momento del mundo, las cefalosporinas. De cuarta generación y aún no, digamos ya así, no se controla mucho la meningitis. Pero ellos utilizaban plantas medicinales con mascándolas y curaban el cerebro. O sea, ciencias ancestrales que yo no podría entender. O sea, digamos que hay cosas que uno dice, pero ¿cómo llegaron a ese nivel de conocimiento y se perdió? ¿Sí? O sea, es absurdo. Absurdo que hayamos avanzado tanto en la neurociencia desde los chichas y ahora yo me siento en pañales hablando de neurociencia. Eso es imposible. O sea, digamos que esa es la caja de Pandora. O sea, es una caja de sorpresas. Tan de sorpresa es que si a mí me da mal genio, en mi caja responde agresivamente, pero si amo a alguien responde de otra forma. Y si de pronto tengo bajita serotonina, me deprimo. Y si tengo mucha dopamina, sufro de correa. Entonces, miren lo interesante. O sea, este cerebro que vamos a tratar de estudiar, pues no en toda esta clase, ustedes lo van a tener que estudiar más en otras clases, pero es fascinante. O sea, es un mundo único. Pero ese cosito, miren, este cráneo está aquí, tan chiquito, apenas tiene 2.5, pesa 2.5 kilos, aproximadamente, no, 1.4 kilos y ocupa 2.5 en volumen, centímetros cúbicos, 2 litros. O sea, el cráneo es pequeñito frente a los pulmones que tiene una capacidad de respiración de 7 litros por inspiración. Eso es lo que inspira indurahín. En cada inspiración el riñón filtra 180 veces la sangre. O sea, todo lo que pasa en el cuerpo es único. Único. Uno dice, ¿y por qué no lo estudiamos? O sea, ¿por qué el psicólogo sabiendo esos trucos? Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una depresión impresionante, pues obviamente le doy chocolate, que son unas proteínas estructurales que le permiten al cerebro trabajar mejor. Y con un pedacito de chocolate a usted se le quita la depresión. Curioso. Y no tengo que utilizar flosetina ni amitritilina que son los medicamentos que utilizaría en el caso farmacológico. Entonces, miren muchachos que si yo utilizara los elementos biológicos mi cerebro funcionaría perfectamente. Por ejemplo, ¿cuáles son esos elementos biológicos? Que usted respire bien, que usted haga ejercicio, que usted salga y trote un ratico, que no tome mucho alcohol, de pronto una copa de vino de vez en cuando, que no le meta drogas, antibióticos si lo necesita, sí, pero no de las otras drogas. Eso es cuidar su salud mental, hermano. ¿Por qué? Porque el cerebro, todo lo que usted hace, le llegará. ¿Listo? Entonces, quería mostrarles esto para que se entusiasmen y digan, no, tan chévere, para que digan, no, qué mami era. psicólogo que se respete debe saber esto y por eso la pelea con mis compañeros. O sea, listo, yo soy de la línea neurofisiológica, lo entiendo, pero también tengo un, estudié psicología y yo siento que debe haber una unión muy clara entre la neuro y la psicología. Si no se sabe, usted no sirve para nada. Discúlpenme, Elizabeth lo sabe, yo la molesto mucho a ella porque la parte biológica es una necesidad. Un psicólogo que se respete debe saber muy buena biología. Pero no voy a empezar a, porque así hablo y termino no hablando de muchas cosas que tengo que, dime. Eso que dices es bien curioso y de hecho tiene toda la razón de, no sé si, yo les quiero contar algo que de pronto al profesor lo comenté en algún momento yo tuve una clienta que desde que la conocí ella era terrible, o sea, desde que uno entraba hasta que salía lo trataba feo, le hablaba feo y yo decía como miércoles, o sea, porque ella será así, tiene una familia muy bonita, yo atiendo a toda la familia, pero ella es supremamente agresiva, ella me decía que no dormía bien, muchas cosas de esas y yo siempre la atendía a la vida muy, muy tensionada. Algún día tuve la oportunidad de hablar con la mamá y me dijo que ella nació con una hipertonía muscular, o sea, desde que nació, la niña nació con las manos así, con todo el cuerpo, bruxaba desde bebé, entonces uno empieza a hacer relación precisamente con esto y con todos los componentes de las clases, de las cátedras, todo esto y uno llega a la conclusión y dice mierda, si el sistema muscular, prácticamente, si la relajación del sistema muscular es la que provoca que nosotros podamos descansar, ¿cómo será? Esta pobre mujer tiene 34 años sin poder descansar bien, claramente todos sus sistemas van a estar alterados, pues yo dije ahí como que yo cambié de una vez mi perspectiva y dije, ojo, ella no es así, porque quiera ser así, sino simplemente ha tenido una vida en la que no ha podido descansar, en la que seguramente siempre está agotada y responde de esa manera, ¿sí? Entonces, es como increíble todo lo que pueda hacer una sola cosa, ¿no? solo una cosa, porque ella se alimenta bien, hace ejercicio, pero solo ese componente con el que nació ya la cambió, ella es totalmente diferente a su familia y habiendo sido criada igual que sus hermanos y todo, pero solo ese componente le cambió su personalidad totalmente. Claro, mira eso, o sea, es que hoy establece la simbiosis, lo que hablábamos, voy a pasarme un momentico aquí al Word, ¿se acuerdan lo que yo decía de la simbiosis? O sea, simbiosis significa unión y hay un equilibrio en esa unión, o sea, lo que nosotros vamos a empezar a tratar de estudiar es cómo se establece ese equilibrio, ¿listo? Y cómo el cerebro en algún momento para ejecutar claramente el proceso del sueño, el proceso de la atención, el proceso del lenguaje, necesita que todo el cuerpo esté bien. Por ejemplo, vamos a decir, Jorge Fonseca se puso a tomar, es de verdad alegre, entonces, y mira, ya simplemente su cerebro está intoxicado, se llama intoxicación etílica, y al estar intoxicado no puede gesticular claramente el lenguaje, punto, ya, se acabó, no puede, no puede ni siquiera hacer otras cosas, o sea, no puede caminar bien, no puede tener un equilibrio, solo por haber tomado unos tragos, ¿sí? O, por ejemplo, tuvo que, por ejemplo, esa gente que ayuna durante tantos días, pues obviamente su pensamiento ya empieza a ser delirante y empiezan a ver cosas y por eso dicen, sí, es que Dios me habló, lo que tenía era hambre, man, entonces, no es que Dios le haya hablado, es que tenía física hambre, está desnutrido, man, ¿sí? O bueno, bueno, recuerden que es que yo soy muy bromista, ¿no? Pero, pero sí, tiene mucha razón, porque es que, si uno va aguantando hambre, pues uno deliria con cualquier, entonces, o, ¿dime? ¿Tienes variar uno? Exacto, pero mira que es la ausencia de azúcar, o sea, está trabajando, pero mira lo interesante, o sea, un día yo decía lo siguiente, imagínémonos que tenemos un tipo que es apático al fútbol, apático al fútbol, y entonces llega y le dice la novia, no, amor, yo quiero que vayamos a un partido de Colombia versus, a Colombia versus Argentina cuando le ganó 5-0, y el man re apático, la China le compra su camiseta, y están en Argentina y son los únicos colombianos, pero cuando empieza el partido, por más de que él diga, no quiero, no quiero, empieza a motivarse, y la gente empieza a cantar, y la gente, y ya su cerebro empezó a tener otra conducta, termina llorando con el primer gol, entiendenme, entonces las condiciones cerebrales cambian de acuerdo al ambiente, cambian de acuerdo al entorno, cambian de acuerdo a muchas cosas, entonces vamos a empezar ahora sí, ya como a hablar un poco más seriamente de las estructuras biológicas, entonces vamos a acá, de nuevo, y vamos acá, literalmente, pues yo no les voy a enseñar mucha morfología, solamente quiero hablar de cositas, para que me entiendan, y si ustedes ya vieron biología, pues simplemente es como un repaso, bueno, digamos que la morfología, morfo significa forma, y lo que nosotros vamos a estudiar son las formas de algunos órganos, digamos que la rama de la biología se encarga de estudiar las estructuras y el origen del humano, es decir, nosotros estaríamos entendiendo todo este árbol genealógico, que significa que toda la evolución llega al mismo principio, entonces, por eso es que la biología es la base de la ciencia humana, ¿por qué humana? porque estamos hablando de lo vivo, y entonces, bueno, ahí vienen un montón de conceptos que no sé si decírselos, pero bueno, digamos que aquí sí lo voy a tratar, en la morfología humana o en la biología humana, casi que la evolución se repite, ¿qué significa que la evolución se repita? Imagínate que al principio son dos células gaméticas, está el óvulo y el espermatozoide, ¿ustedes vieron embriología en biología? ¿En la materia con el profe vieron embriología? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el profe, no me acuerdo cómo se llama el doctor, ¿Jorge? No sé. Alexander. 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 Listo. Alexander les explicó que al principio en embriología tenemos un óvulo, la célula más grande de la mujer y tenemos el espermatozoide que es un flagelo, es una euglena, literalmente es una célula primitiva. Las dos se unen formando una sola estructura, aquí la tengo, un óvulo, un huevo. Ese huevo es la primera célula unicelular, unicelular, es decir, que parte de una sola célula. Nosotros tenemos microorganismos unicelulares, ahí empieza la evolución, entonces hay un ser unicelular, luego se llaman pluricelulares, que significa que se van a tener más células. Entonces, pasamos de una sola célula, luego pasamos a cuatro, a dos, luego a cuatro, luego a ocho, luego a dieciséis, luego a treinta y dos, luego a sesenta y cuatro, se trata de formar la mórula y aquí tenemos una célula estructural, voy a ponerlo un poquito más grande. Acá, mira, entonces pasamos de una célula unicelular a una célula pluricelular. Entonces pasamos de los seres unicelulares a seres pluricelulares. En este caso, biológicamente se llaman el boldox. El boldox es una célula, es un conjunto de células que forman un organismo, pero ese organismo sigue evolucionando y aquí forma el tubo neural, bueno, esta es la notocorda y la notocorda empieza una evolución hasta llegar a ser un individuo totalmente estructural. Pero entonces el bebé pasa por la evolución, tanto filogenética como ontogenéticamente, de especie como propia. Entonces pasa de ser un ser unicelular a un ser pluricelular complejo. Entonces esa es la embriología que pasamos de algo simple a algo terriblemente complejo. Pero lo interesante de la biología es que a medida que un organismo es complejo es más frágil. No sé si me entiendan este concepto. Entonces, a medida que un organismo es más complejo es más frágil biológicamente. Voy a utilizar los cuatro géneros. Bueno, los cuatro géneros ¿no? Los cuatro reinos. Algunos lo llaman, antes se llamaban reino animal, vegetal, mineral. Ahora no. Ahora son monera, protistos, etc. ¿Sí se acuerdan? El profe les enseñó eso. ¿Sí? Sí, no, de malas, muy triste porque yo lo doy por hecho. Entonces, entonces, así es Orlando Paz. asume que ustedes ya lo vieron y si no lo vieron, minuto de silencio. Entonces, imagínense muchachos que voy a ponerlo así. Tengo un virus, tengo una bacteria, voy a utilizar los procesos infecciosos para explicar este fenómeno. Tengo un virus, una bacteria, un protozoo y un hongo. Cuatro. Cuatro. Entonces, miremos, virus, bacteria, protozoo y hongo. Uno de ellos es el no vivo, no vivo, curiosísimo. Y el no vivo es el virus. Por eso yo no le doy antibióticos porque no sirve el darle antibióticos porque no es vivo. Entonces, como no es vivo, el virus es tan primitivo que es súper, súper fuerte. ¿Sí me están entendiendo? O sea, atacar un virus no es fácil. O sea, digamos que si ustedes me preguntan como virólogo qué tan fácil es destruir un virus, yo te diría es imposible. ¿Puedo controlarlo? Eso es lo que, eso, qué pena contigo, profe, eso es lo que está pasando en Estados Unidos, que realmente en los hospitales se están tratando de atacar el virus con la cloroquina, creo que es, y en vez de evolucionar el paciente a base de que el COVID-19 es un virus, ha resultado ese que les ha dañado algunas partes, sistemas del cuerpo. Claro. Perfecto. O sea, mira lo interesante, por atacar el virus yo tengo que destruir un sistema. O sea, eso es curiosísimo. No se entiende por qué así el virus es tan simple. Mira lo que, que día estábamos, bueno, yo estaba en, yo estoy en unos grupos especiales de investigación. Pues, a veces me llaman para consultarme pendejas y me decían, Orlando, mira lo que pasa. Salió un meme, un meme que decía, Eisten hablando, decía, si a un virus lo mata el agua y el jabón porque no puedo controlarlo. y eso es terriblemente cierto. O sea, si un virus es tan sensible al agua y al jabón porque yo no puedo colocar un interferón para destruirlo porque no es un virus normal. Este virus es un virus extraño. Bueno, voy a hablar dos minutos, no piensen que yo estoy hablando de teorías conspiradoras. Ya me lo dijeron el viernes, pero es muy raro. Mira, los virus tienen un comportamiento. ¿Ustedes vieron virología en biología? Señor. No, listo. Señor. Les voy a enseñar virología un poco para que me entiendan. Les voy a traer la estructura del virus. Bueno, ahora me van a poner a hacer, después me van a decir, ay, es que Orlando no ha ido a la clase, ay, es que él se pone a hablar de otras bobadas. Esa es ironía, recuerden, eso es lo irónico. Listo. Muy bien, aquí tengo mi famoso virus. Este virus me encanta. Esa es la estructura simple de un virus. Si la ven acá arriba, tiene una cápsula de proteína, adentro tiene ARN y aquí tengo, digamos, unos elementos que inoculan, pues se llaman proboscides, que inoculan la cadena de ARN en la célula. Literalmente, este es un coronavirus. Este. Se llama coronavirus porque simplemente tiene coronitas. ¿Sí? Y aquí, miren la estructura tan tonta de este simple. es una proteína. Es una proteína, estaba pensando en traerles como una bolsa plástica. Es una bolsa plástica con material genético dentro, no es más. O sea, esa es la estructura y replicación de un virus. Pero es tan simple, tan simple, mira, no respira, no toma oxígeno, no necesita alimento, nada. Es una proteína. Es una proteína estructural muy simple. Atacarlo es más difícil. ¿Sabes que es como un zombie? Eso sí es un zombie, muy bien. Pero es un zombie con una inteligencia extraña. Tan inteligente es, pero yo no tiene, no tiene cerebro, si me entiendes, tú me dices, uy, pero ¿por qué es inteligente? Porque sabe que es célula sin ocular, o sea, digamos que si fuera, yo pensara en los alienígenas ancestrales, el virus sería el alienígena ancestral. ¿Por qué? Pero es que, profe, pues realmente yo tengo una amiga, ella es judía, ella estudia medicina, ella está estudiando, y a ellos les explicaron, o ella me explicó eso a mí, no sé cuán cierto sea, que lo que sucede es que el virus se está triplicando porque como es un virus que viene de un animal, y obviamente el sistema inmunológico, del ave o de la persona, porque en Israel están creando una vacuna, ya que allá es no posible criar pollos por lo que es un desierto y hay zonas de sequía, entonces hay mucho murciélago, y el COVID, este COVID, lo tienen los pollos, y ellos llevan como unos cuatro o cinco años tratando de crear la vacuna para el pollo, para el animal, pero en vez de evolucionar, cuando lo vacunan, resulta que empieza es a replicarse, como a traer una autodefensa, y empieza es a hacer como una evolución más rápida, ¿por qué sucede eso? Bueno, para hoy un segundito, hay muchos conceptos diferentes. Yo escuché que el COVID no venía del murciélago, sino que lo habían hecho. Sí, básicamente, por eso te dije que era una teoría conspiradora. Te voy a explicar algunas cosas, y le dejamos a que cada uno piense lo que, yo les voy a explicar como virólogo, y punto, ¿sí me entienden? Si ustedes me dicen, Orlando, háblame del virus, así como es cuando uno le pregunta a alguien, bueno, hablemos de tal tema, ¿listo? Entonces yo diría, bueno, el virus es el no vivo, los virus son no vivos, tienen una estructura proteica terriblemente simple, por lo tanto, en mi ley, tienen más, o sea, entre más simple, más difícil de destruir, entre más complejo, más fácil de destruir, ¿sí me entienden? Entonces, en ese concepto biológico, esa es una ley que yo establecí hace mucho tiempo en un libro que se llamaba la ley de la complejidad, y es que eso, entre más simple sea un organismo, es más difícil de atacar, entre más complejo, es más fácil de destruir. Entonces, como está en la cadena de lo simple, el virus no se ataca, simplemente se disminuye su acción, pero él muta a grandes velocidades. Pero los virus tienen unas condiciones ambientales muy propias para ser desarrollados, es decir, yo tengo, por ejemplo, virus que solo están bajo los 1,400 metros de altura sobre el nivel del mar, que son la familia de los COVID del dengue y todo eso. O sea, solo están por debajo de esa altura. Es decir, en Bogotá no tendríamos dengue. Pero este virus es muy raro. ¿Por qué es raro? Primero, soporta cualquier clima y cualquier condición barométrica, es decir, cualquier condición de altura. se desarrolla desde Alaska hasta el desierto. Esto significa que en cualquier ambiente se puede desarrollar. Un virus normal no lo hace. Un virus normal tiene ciertas condiciones ambientales. Segundo, persiste en material inerte. Rarísimo. Un virus normalmente desaparece a la hora en una superficie. Curioso. Otra condición. Solo ataca, mira lo que pasa, ataca solo dos sistemas, olfato y gusto, anosmia y ageusia. Rarísimo. Neurológicamente son de vía aérea, pero son neurológicos. Entonces, es un neurovirus. Listo. Se destruye fácilmente con una solución de sales y agua, que son los jabones. Los jabones son literalmente sales. Raro. Responde a enfermedades de comorbilidad. Sobrepeso. Mira, los primeros indicadores de morbilidad en pacientes, morbid mortalidad en pacientes COVID son sobrepeso, diabetes, hipertensión y me falta una. Creo que son tres o cuatro. Más que los pacientes son oncológicos, por ejemplo. Y el paciente oncológico tiene un sistema autoinmune por el piso. Enfermedades autodegenerativas como la artritis no la ataca. Y supuestamente la artritis y las defensas. También ataca los asmáticos a los que sufren de problemas. Pero bueno, del EPOD, pero mira que se mueren más los de sobrepeso, diabetes y perfección. A quienes sufren de alergias. ¿Sí ves? Entonces, mira lo curioso. O sea, pero ese es un virus raro. Entonces, como es un virus raro, es difícil encontrar cómo atacarlo. ¿Sí me entienden? Porque no lo podemos atacar fácilmente. No le podemos manejar antibióticos, estamos manejando interferones. Algo curiosísimo, el acetaminofén, que es nuestra droga ideal, está utilizada mundialmente para quitar los síntomas. Por ejemplo, mis compañeros de la línea naturópata están utilizando interferones, están utilizando antigripales, antiespasmódicos, antipiréticos y ya. Como si fuera una gripa, o sea, el distran ultra, triple acción. Y disminuye, el 92%. 4% de la población solo cursa con síntomas de gripa, pero es, digamos, es muy raro. O sea, porque se vuelve poblacional. Mira, lo hablábamos, ¿qué día? Yo decía, es más fuerte la pandemia del VIH que la del COVID. La pandemia del VIH el año pasado se llevó a 39 millones de personas en el mundo, murieron por VIH y es un retroviral y eso, o sea, es un virus diferente. Entonces, digamos que los elementos virales, y aquí tendríamos que tenerlos muy claros, porque son situaciones que uno como virólogo no entendería y menos como epidemiólogo. Entonces, digamos que eso haría pensar que algo fue manejado con el COVID. Ahora, puede ser destruir una economía, sí, pero es muy curioso. Digamos que no voy a hablar mucho del tema, pero sí es bien interesante. Ahora, la pregunta es, ¿qué hará en nuestra estructura psíquica? O sea, ¿qué hará el virus en nuestra estructura mental? Pues sí, generará ansiedad, pánico, sensación de... ¿Volverá la persona paranoica? Claro, pero mira que no es el mismo virus, es las mismas condiciones sociales que se están generando. Pero hay virus, por ejemplo, que sí afectan directamente a psiqui y si el COVID no lo está haciendo directamente. Entonces, digamos que el COVID quedará ahí como en la historia como una... como un sofisma, ¿sí? De distracción. Dime. Profe, qué pena contigo. Ahí yo tengo una duda. ¿Por qué dicen que las Zetas en cada país en los estudios están demostrando que son diferentes? No, las Zetas significa hongo. Entonces, no, las Zetas. Algo así. Las Zetas. Es que tengo la palabra pero las confundo, perdón. Listo. Zetas son de los hongos y Zetas son de una variedad biológica. Entonces, literalmente, no, no son diferentes. Lo que pasa es que en el ambiente mutan, pero este es un virus que no está mutando. No es raro, es muy raro. Ese virus no muta. Mira, ¿cuántas veces a alguien le ha dado gripa cada 20 días? Es un virus diferente, es una mutación de un virus diferente que se llama el virus de la influenza y va mutando. El neumococos muta hasta 3,000 veces. Es decir, es muy difícil. Pero este virus como tal no muta, no está mutando. Sí tenemos unas variedades COVID-19A, COVID-19B, ¿sí me estás entendiendo? Pero no tengo COVID-19 asteriscos, no sé qué. No tengo una pequeña variedad de COVID-19, pero como tal fácilmente nosotros llevamos cuatro meses, cinco meses desde que llegó el primer caso, vamos a cumplirlo ahorita, cinco meses ya deberíamos tener unas 17,000 variedades de COVID-19. O sea, no ha evolucionado, no ha habido... Como tal no, no evoluciona. Es un virus raro porque todo evoluciona. ¿Qué es de que, perdón, o sea, ¿qué es de que apareció? ¿Ya viene como adaptado a... Sí, a cualquier entorno. A cualquier entorno. A cualquier entorno, no sé. Y es muy raro, mira. Es curioso. Sí, si yo soy muy juicioso con el estudio, yo digo, pero es que ningún virus puede vivir en Alaska. Literalmente, ¿sí me entienden? Pero en Alaska yo puedo tener COVID-19. En Rusia no mucho porque es que, pues obviamente en Rusia por kilómetro cuadrado hay tres personas. O sea, una aquí y una por allá. En Canadá, en Canadá por kilómetro cuadrado hay 0.5 personas. En cambio, en Colombia por metro cuadrado hay 10 venezolanos y dos colombianos. Una cosa... Entonces digamos que todo eso hace que las cosas... Es cierto. Es cierto. Yo soy Vélez Rolano. Con mucho respeto. Pero mira el hacinamiento. Obviamente los hacinamientos generarán proliferación. Y Colombia con ese hacinamiento que tiene en ciertas zonas la proliferación no es tan alta. ¿Sí me comprenden? O sea, curiosísimo. O sea, yo tengo... Ustedes van al centro de Bogotá y ven un hacinamiento de gente impresionante tendría que tener unas tasas de disparo violentísimas a la epidemia. Hay un comentario que en 1930 en la peste española la gente salió a protestar por las medidas de cuarentena. A las dos semanas murieron 7 mil personas. Eso es normal. Aquí la gente está en la calle y no se mueren tanto. Entonces uno dice ¿qué pasa? Algo más pasa. ¿Sí me entienden? Por ejemplo la SUS y todo eso y uno dice sí, pero solamente el 3% llega a las UCI pero llega con enfermedad premórbida y me decían mis compañeros de la morgue me decían Orlando es que ahora todo es reportado como COVID y es que antes la gente no se moría. ¿Sí me comprenden? Entonces uno dice estadísticamente pasan cosas raras. No se entiende. Si me entiende todos los casos ahora son reportados como COVID. ¿Dónde están los pacientes que morían por oncología, por hipertensión, por... cardiopatías y no? Ahora todo parece como si los números se comportaran solo por COVID. La sociedad se encarga de eso mismo. La misma sociedad se encarga de eso mismo. Pues no es la sociedad, son nuestros queridos líderes. Pero, o sea, ¿qué es un negocio? Pues no lo puedo decir así, o sea, tienen que ser digamos como que no sabría, o sea, yo no voy a tomar partido acá, no puedo decirles si es un negocio o no es un negocio. Es que mira esto tan simple, miren, aquí tengo una cápsula, aquí está, y ya, miren, esto es un virus. Terriblemente simple, ¿sí o no, muchachos? Una proteína y la información genética. No necesita nada, solo necesita un huésped. Entonces, a diferencia, les voy a mostrar una bacteria. Eso ustedes lo vieron ya, ¿cierto? Solo eso por contarles cosas. Mira, esto es una bacteria, una estructura simple, ahí sí, de orden animal, ¿sí? Ya tiene algunos organelos, un flag. Mira, esto es como un espermatozoide igualítico, porque el espermatozoide tiene una cápsula y tiene ADN. Se acabó, no más. Y tiene un flagelo. Eso es una bacteria. Pero la bacteria la puedo atacar fácilmente porque como es vivo la ataco con antibióticos, que significa destructores de vida, y ya. Pero, miren lo curioso. Y ahora les voy a mostrar la estructura de un protosobo. Les voy a mostrarles protosobo. Un paramecio. Les voy a mostrar. Miren, un paramecio tan bonito. Láximo que ustedes no lo vean en el laboratorio. Este es un paramecio. Miren. Aquí tiene los cilios y tiene las basículas de alimento, el núcleo y ya. Esto es. Mira que no hay gran diferencia entre una bacteria y un protosobo. Un protosobo pequeño animal primitivo. Proto, primitivo, por eso, ¿se acuerdan? Eucariótica, prokariótica. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No? Sí, señor. Proto significa primitivo. Entonces, zo, animal, animal primitivo o básico. Aquí tengo una uglena. Esto es una meba. Esto posiblemente, no sé qué es. Esto es un protosobo, una uglena, una meba. Entonces, son simples. Y estos los puedo atacar con antibióticos porque son vivos. Y ahora miremos la estructura de un hongo. Una espora de un hongo. Y literalmente, la espora, mira, estas son las esporas. ¿Se ven? Mírelas aquí, se ven bien bonitas. ¿Sí? Y son estructuras simples, biológicas. Entonces, por ejemplo, el hongo infecta porque necesita humedad, el protosobo infecta porque necesita alimento, la bacteria infecta porque necesita reproducirse, pero este jovencito infecta porque, porque no sabemos por qué. Realmente, él no tiene la, digamos, voy a utilizar un término tonto, él no tendría la función biológica de reproducirse. Entonces, él podría estar ahí y ya, y desaparecer. Es que literalmente sería eterno. Los virus podrían ser llamados los eternos porque nunca tienen el concepto de muerte que se llama apontosis. El virus no, literalmente, no moriría si las condiciones son únicas. ¿Sí me entienden, muchachos? Si yo tengo una condición única de mantener esta estructura, pues la estructura proteica sí se degenera, pero, pues es lo que ataca el jabón, literalmente, la estructura proteica. Y, pero si yo tuviera la posibilidad de conservarlo en sus condiciones únicas, como en una, como en un sistema sellado, donde no hay nada que lo deteriore, él sería eterno. Mientras que esta jovencita sí morirá si no tiene alimento, este jovencito morirá, o bueno, morirá si no tiene alimento y esta espora no se generará un hongo si no tiene la humedad o las condiciones adecuadas. ¿Entienden un poco lo que les estoy explicando, muchachos? Entonces, esa es la magia de la biología. La biología entenderá cómo estas estructuras que estoy mostrando acá sí son vivas, mientras que esta estructura de aquí son los no vivos. Bueno, pero me alejé mucho del tema y tengo que retomarlo, por favor. Listo. Pregúntales antes de irme. ¿De este tema? ¿No? No, señor. Listo. Ahora no sé en dónde estaba. ¿En dónde estaba? Yo tenía una presentación. Lo de morfología, por favor. Lo de morfología. Sí, pero no la encuentro ahora. Espera un segundito. La tercera, ¿no? Sí, está en el medio. ¿Sí? ¿Está ahí? Bueno, ya traje otra porque no la encuentro, no me acuerdo en dónde está. No sé ahora qué le hice. Bueno, muchachos, espérense en un segundito a ver. Ah, sí, aquí está. De pena con esto. Listo. Entonces, volvemos a la embriología, entonces aprendimos que entre más complejo un organismo, más fácil lo destruye. Este bebé se puede destruir con una facilidad, con un virus, una bacteria, un hongo, un trauma, una desnutrición, un daño endocrino. ¿No ha dicho este bebé? Están viendo el bebé, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Entonces, listo, pasemos acá. Entonces, hablamos de que hay organismos unicelulares y organismos pluricelulares, listo, que aquí forman tejidos. Bueno, eso ya es como más fácil de digerir, listo. Y aquí, pues obviamente tenemos un montón de estructuras, entonces miren, aquí sí lo vamos a ampliar un poquito para que vean un poco la dinámica de las cosas. Es decir, pues obviamente, pues todo empieza desde un átomo, luego una molécula, luego una célula, ta, 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 un tejido. Miren lo que yo les estaba explicando. pues obviamente empieza en la química, molecular, por eso se llama biología celular y biología molecular. Entra un organelo, ese organelo es parte de una célula, esa célula es parte de un tejido, ese tejido forma órgano, ese órgano aparatos y sistemas. Eso es todo, muchachos. Pero si me entienden, o sea, todo parte de lo simple a lo complejo. Lo simple es la unidad atómica y lo complejo es el organismo. Muy bien. Bueno, aquí teníamos las biomoléculas que ustedes también la vieron, eso es lo que se llama biología molecular, el agua, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, los lípidos, eso lo vieron con el profe porque yo me acuerdo que él me dijo que estaban viendo ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, glúcidos, cierto, ustedes lo vieron. Y aquí literalmente tenemos una célula, entonces las células se dividen en dos, prokaryóticas y eukaryóticas, esta es una célula eukaryótica, porque se llama célula eukaryótica, vamos a preguntarle a alguien rápidamente del público, sacaremos la balota ganadora, Lorena Cifuentes. Hola, Lorena. Lorena Cifuentes. Hola, profe. Hola, ¿tienes cámara? Sí. Ay, Dios mío. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, señor. Bueno, Lorena, ¿qué diferencia hay entre una célula prokaryótica y una célula eukaryótica? No te estoy escuchando nada. No, la verdad, no. No? Las eukaryóticas no son... No, grave. ¿Perdiste biología? Sí. No, casi. Pues yo creo que voy a hablar con el profe para que te deje, porque ni si sabes eso si estás como grave, Lorena. Por ahora te voy a perdonar el cero, hay que estudiar. Voy a preguntarle a otra persona, Carolina Mosquera. Carolina Mosquera, por favor, presentarse a la administración. Carolina Mosquera. Señorita Carolina Mosquera, ¿cómo está usted? ¿Cómo está el debut? ¿Estoy bien? Muy bien. La misma pregunta que le hice a la compañera. Profe, ¿por qué tiene el núcleo y se encuentra el ADN? En las prokaryoticas. No, pero no me has dicho, ¿qué diferencia hay entre prokaryotica y eukaryotica? Pues, lo que recuerdo muy bien era lo del ADN, que no has encontrado el ADN en el núcleo. ¿En cuál? Estás como en cámara lenta, despacitito. Yo quiero. No, 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 perdón. No, señorita, señorita, Caro, tienes un cero. Natalia López, por favor, presentarse ante el profesor. Natalia López. No, muchachos, no, 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 no. Sí, señor. Yo quiero, yo. No, pregunté a la señorita Natalia López que ya se presentó y viene vestida de amarillo. Muy bien, señorita. Ya, profe, ya. La respuesta. Hola, profe, buenos días. Buenos días. La diferencia es que la eucariota tiene el núcleo y las procariotas no. Bueno, muy bien, así se contesta con seguridad. Entonces, la procariótica no tiene núcleo y el ADN está disperso en el citoplasma, que se llama, y lo acabo de decir, células primitivas. Sí, entonces, el material genético está en el citoplasma. Pero, muy bien, y son protos, son bacterias, muy bien, son seres unicelulares o pluricel, no, unicelulares, porque no tienen una estructura nuclear. Mientras que las eucarióticas significa evolucionadas y en esa evolución, pues, obviamente tenemos aquí una célula eucariótica que tiene un núcleo, ese núcleo tiene información de ADN, tiene un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático. ¿Será que se acuerdan de eso? Para mañana voy a hacer quiz. Deben saberse los organelos de la célula. ¿Qué hace la mitocondria? ¿Qué hace el risosoma? ¿Qué hace el risosoma? ¿Qué hacen las vesículas? ¿Qué hacen los entrómeros? ¿Qué hace el aparato de Golgi? ¿Qué hace el retículo endoplasmático liso? ¿El retículo endoplasmático rugoso? ¿Qué es el ribosoma? Entonces, para mañana de pronto quiz, abro la plataforma, contestan el quiz, y se cierra el quiz, y perdió el quiz. Entonces, para mañana todo lo que es de estructura célula. Entonces, imagínense muchachos, muchachos, que aquí tengo una célula, esa célula tiene un elemento sistémico, o sea, es un sistema, y en ese sistema pasan cosas. Ahí ya nace, crece, se reproduce y muere. tiene unos elementos para formación de proteínas. ¿Quién me quiere recordar? Preguntémosle a alguien, solo para que me dé gastritis. Preguntémosle por aquí, al último de la lista, que esté aquí, o a la última. Carolina, Carlos Sierra. Don Carlos, ¿cómo está usted? Carlos. Bien, profe. La cámara. No, profe, es que estoy en una reunión. Ay, hermano, grave. Lo van a echar del trabajo. No, tranquilo, profe. Carlos, dime, dime, ¿qué tipo de proteínas desarrolla una célula? O construye una célula. ¿Qué tipo de proteínas? ¿No? ¿No recuerdas? No, señor. Sigue en el trabajo. Sigue bien ahí. García, ah, no, esa niña siempre me contesta. Vamos con otra. Mi querida prima, Lorena Páez, por favor. Lorena. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Cuéntame la pregunta que le hice a Carlos. ¿Qué tipo de proteínas desarrolla una célula? No, voy a agarrar la cámara porque va a ser mala cara. A ver, ¿qué pasó? Profe, la proteína que desarrolla es el ADN y el ARN. Eso no son una proteína, señorita, esa es la información genética. Las proteínas que desarrolla una célula son de dos tipos. Enzimática, muy bien, Isabel, enzimáticas y estructurales. Muy bien. Entonces, son enzimas o estructuras. Entonces, una proteína estructural es la que forma piel, la que forma tejidos, mientras que la proteína enzimática es la que destruye. Por ejemplo, la milasa y la milopetina en las glándulas salivales son enzimas porque destruyen el alimento. En el estómago, el ácido clorhídrico es una enzima porque destruye. Mientras que, si yo voy a formar, me corto, me corté con la máquina, pues no me corté, sino me corto con la máquina, se van a formar proteínas estructurales con nueva piel. Entonces, hay dos tipos de proteína, proteína estructural y proteína enzimática. Muy bien. Listo. Vamos a seguir porque ya tengo gastritis. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos entonces las células. Para mañana deben saberse muy bien su función, qué hace la membrana, qué hace el lisosoma, lisosoma, todo eso para mañana. Listo. Eso lo vieron con el propio. Luego, entonces tenemos diferentes tipos de tejidos. Entonces, tenemos el tejido epitelial. Bueno, hay cuatro tipos de tejidos. ¿Quién me puede decir los cuatro tipos de tejidos? Preguntemosle aquí a alguien. Andrea Vargas. Andrea. Sí, profe. ¿En la cámara? Aquí, profe. Hola. Aquí estoy. Hola, profe. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Bueno, Andrea, dime los cuatro tipos de tejidos. Es el conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. dime, devuélvete. ¿Cuáles son? El tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Guau, muy bien, cinco, muy bien, Andrea, perfecto. Entonces, aquí tenemos el tejido epitelial. ¿Tú sabes por qué se llama tejido epitelial? Epi. Andrea, te fuiste. ¿Por qué se llama tejido epitelial? ¿Por qué? No, fácil. Epi significa sobre. Entonces, sobre la superficie. Sobre. Entonces, son los tejidos que están sobre una superficie. Por eso se llama epitelio, porque están cubriendo una superficie. Por eso se llama epitelial. Muy fácil. Entonces, digamos que aquí tenemos tejidos epiteliales. Gracias a ti, Andrea. Entonces, tengo diferentes tejidos epiteliales. Epitelial viene de piel o de recubrimiento. Pero yo tengo tejido epi, por ejemplo, tengo epicardio, que está sobre el corazón. Epicardio, por encima. Tengo el espacio epidural, por encima de la dura madre. Entonces, epi significa sobre o que recubre. Entonces, tengo tejido escamoso, cúbico, simple, columnas. Digamos que hay diferentes tipos de pieles, llamémoslo así. Por ejemplo, sobre la cara tenemos simple escamoso. Pero, por ejemplo, si estoy en algunos tejidos, tengo estratificado cúbico. Por ejemplo, un estratificado cúbico estaría en el páncreas. O un escamoso estaría sobre algunos órganos. O simple columnar. Digamos que esos son tejidos epiteliales. Luego, aquí tengo tejido conjuntivo, que se clasifican en específico y no específico. Bueno, eso ya lo vieron ustedes. Preguntémosle a alguien, solo por molestar a alguien. Javier, Javier Alejandro. Señor profesor, señor suelir, profesor, tengo cámara. ¿No tiene cámara? Pues lo vamos a ver en el celular. Señor profesor, señor alumno, contéstame, ¿por qué se llama conjuntivo? Porque es el tejido que conecta a los otros órganos y sistemas. Muy bien, perfecto. Bueno, no a los sistemas, pero a otros órganos. ¿O otros órganos? O rellena espacios vacíos. Dime alguno de los tipos conjuntivos. ¿En tejido muscular? No, porque no es, mira lo que dijo Andrea. Andrea dijo, hay cuatro tipos de tejidos, epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Háblame sobre tejidos conjuntivos. Aniposis cartoleginosa o diócea. Muy bien, pero tú no eres Javier. Pero yo no soy él. ¿Quién me contestó? El infarto. Carlos Sierra. Hola, Carlos Sierra. Pues ojo, Carlos le ayuda a Javier. Entonces tengo cartilaginoso, tengo aerolalazo, grasos, linfáticos, linfáticos, muy bien. Esos son tejidos conjuntivos. La sangre. Hematológico, muy bien. Entonces Javier, tú dices hematología, hemato sangre. Entonces para que parezca que ya vas en segundo, tú dices, es que estamos hablando del tejido hematológico. Escuchan más bonito, ¿sí? Tejido hematológico, que hace referencia a plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma. Se oye bonito. En cambio, no hay la sangre, la sangre tiene unas cositas rojas. No, se llaman el eritrocito. Los eritrocitos. Muy bien, entonces eso sería... ¿Puedes conectar? Dime. ¿Ya me puedo desconectar? ¿Te vas ahí? No, ¿qué es la clase, man? ¿Puedes quitar el volumen, el sonido? No, no porque te vas a seguir preguntando, ya que me acordaste. No, mentiras. Pues con el... Entonces, bueno, la idea, entonces tenemos los tejidos conjuntivos, son los que soportan, dan estructura, rigidez, y permiten conectar, muy bien, unir cosas, perfecto. Luego tenemos, dentro de los, bueno, dentro de los tejidos conjuntivos, aquí hay cartilaginosos, ¿ustedes vieron articulaciones, huesos, todo eso? ¿Tú? ¿Osteos? ¿Sí los vieron, muchachos, o no? Las células de Haber, y todo eso, bueno. Pero digamos que, todos esos son tejidos conjuntivos, osteocartilaginosos, por ejemplo, ¿por qué existe un tejido cartilaginoso en una articulación? Para evitar que el hueso se choque y se una, se llama artrosar, artrosar es que el hueso se une, porque no hay cartílago, por eso se llama artritis, o artrosis, perdón, artrosis, que significa que los dedos, vamos a poner aquí una imagen, para que lo entendamos. Entonces, mira, si no hubiera tejido cartilaginoso, mira lo que sucedería. Entonces, como no hay tejido cartilaginoso, se pegan las articulaciones, entonces, si ven, y se deterioran, se van pegando los huesos, eso debido a que no hay cartílago, entonces, se destruye el cartílago en la artrosis, y la artrosis lo que hace es pegar los huesos. Cuando yo quito el cartílago del hueso, el hueso se pega, mira lo interesante, aquí lo vemos, si ven, se pierde el cartílago, y la articulación se fija, es decir, se artrosa, se pegan los dos huesos. El cartílago evita que eso se produzca. Es bien interesante. Bueno, ¿ustedes vieron eso? En biología, las artrosis y eso. Bueno, luego tenemos aquí, tejido adiposo, que es grasa, aquí tengo tejido óseo, esta parte del hueso se llama epífisis, y esta parte de aquí se llama diáfisis, estas son las células de Haber, y entonces se forman, mira, células de Haber, como sabes, las células de Haber son las que forman el hueso, y el hueso tiene tejido, se llama óseo esponjoso, y aquí tengo tejido nuevo, y va creciendo el hueso. Muy bien, aquí tengo, y ahora venimos con los tejidos musculares. Yo antes que dije, va a hablar rápido de todo esto. Entonces, tengo tres tipos de tejido, tejido esquelético, liso, y cardíaco. Entonces, vamos a preguntarle, por aquí, a Jessica, ¿ya participaste conmigo? No. Hola, profe. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú viste estos tejidos, Jessica? Sí, señor. Muy bien. Dime, ¿qué diferencia hay entre tejido esquelético, y tejido liso? No, profe, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Adriana, levanta la mano. Adriana, explícale. Que el esquelético, pues, son los músculos, y el liso, pues, ya viene el corazón, y que uno se mueve voluntariamente y otro involuntariamente, ¿no? Ahora ahí, listo. Entonces, músculo esquelético, que tiene movimiento voluntario, ¿sí? Y tiene unos anillos, por eso se llama esquelético, porque forma una estructura de anillos, pero tiene movimiento voluntario, es decir, debo pensarlo para que él se mueva. Mientras que el músculo liso, es involuntario, pero realmente no produce movimiento, produce sustancias, llamadas hormonas, ¿sí? Entonces, son, el músculo liso son glándulas, que van a producir hormonas. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, esquelético, porque tiene movimiento voluntario, y liso, porque secreta sustancias. Así se dice, secreta sustancia. Pero se llama músculo cardíaco, porque cumple las dos. Es tanto esquelético, porque produce movimiento, pero es involuntario, como si fuera liso, ¿me entienden? O sea, no se tiene que pensar, para que se mueva el corazón. Eso lo maneja el sistema simpático. Entonces, ¿qué sucede? Esquelético es que mi mano, si están viendo la cámara, mi mano se abre o se cierra. Eso es esquelético. Estoy comiendo, las glándulas salivales son lisas. ¿Por qué? Porque secretan sustancias y son involuntarias. Pero el corazón se mueve, sístole, diástole, sístole, diástole, pero es involuntario. Es decir, no lo tengo que pensar. Entonces, por eso se llama misto, tanto de esquelético como de liso. ¿Sí entendieron esa diferencia? O sea, si yo digo, el fémur es músculo esquelético o liso, el fémur. Sería esquelético, ¿no? El músculo, el fémur es el músculo esquelético. El páncreas. ¿Liso? Liso. Muy bien, liso. Los maceteros. ¿Esqueléticos? No. Los maceteros, yo estoy cerrando, mascando, son esqueléticos, porque lo hago voluntariamente. Mientras que las glándulas, ya lo dije. Mientras que las glándulas salivales son lisas, porque son glándulas. Entonces, cuando yo me haga referencia a una glándula que secreta una sustancia, usted dice lisa, mientras que si hago referencia a una estructura muscular con movimiento voluntario, como mi mano ahorita, es esquelético. Y el corazón. Y luego tenemos el cerebro, o sea, el sistema nervioso o tejido neuronal. Aquí tenemos las neuronas. Ustedes alcanzaron a estudiar algo de las neuronas, ¿cierto? Sí, señor. Por ahí, listo. Muy bien. Y ahí tendríamos ya la anatomía. Bueno, digamos, y ahora voy a entrar. Uy, es que ya se fue la hora. Vamos a entrar rápidamente a algunos aparatos y sistemas para que ustedes entiendan a partir de mañana cuando yo empiece a hablar de procesos. Entonces, listo. Vamos ahora aquí a mi... Ah, no, este todavía, ¿no? Ah, acá tampoco. ¿Qué me perdió? Ah, listo. Bueno. Entonces, digamos que aquí voy a tomar la anatomía del tórax. Eso lo van a ver más en morfofisiología. Esta me gusta más. Entonces, muchachos, lo que vamos a ver es que obviamente hay una relación entre órganos, aparatos y sistemas. Digamos, voy a pasar aquí. Entonces, digamos que voy a ver los cuatro grandes aparatos. Los cuatro grandes aparatos. Los voy a poner acá en Word y los voy explicando rápidamente. Ahora no sé cómo voy a pasar. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los cuatro grandes aparatos. Aunque ya ustedes lo vieron conmigo un pedacito. Entonces, voy a ver cuatro de los cinco aparatos. Digamos que no me voy a centrar en uno de ellos porque pues no es mi intención. Entonces, tenemos el aparato respiratorio encargado del consumo de oxígeno y la salida de CO2. Bueno, listo. Listo. Muy bien. Entonces, literalmente, el aparato respiratorio es el encargado de recibir el oxígeno y sacar CO2. Y entonces se llama, viene de la familia de los... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí no. Viene de la familia de los gases. Gases. Entonces, maneja los gases. Y como él maneja los gases en latín es neumo. Por eso se dice neumología. Neumotoras. Todo lo referente a gas se habla de neumo. Entonces, ¿qué va a pasar? Él está encargado de ingresar el oxígeno y sacar el dióxido de carbón que son los gases. Y por eso se habla de gases arteriales y que la concentración de saturación de oxígeno. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de una estructura, una célula llamada alveolo. Muy bien. El alveolo. Perfecto. Ítica se los voy a mostrar. Y ese alveolo tiene unas canales, o sea, unas rutas que se llaman bronquios. Bueno, bronquios. Y hay una estructura más grande llamada tráquea. Que ya lo voy a explicar en estos segundos. Muy bien. Pero literalmente el tejido, el alveolo se llama esponjoso. Es una esponja. Como es una esponja, literalmente no tiene movimiento. Es decir, el pulmón no se mueve por sí solo. No lo hace como el corazón. El pulmón, como es una esponja, necesita que alguien abra la esponja, cierre la esponja. ¿Se me entiende? Abra la esponja, cierre la esponja. Y atrás. Dime. ¿El diafragma? No solamente el diafragma, son los músculos, perdón, músculos intercostales, que significa entre las costillas y el diafragma. entonces literalmente vamos a ver, ahorita pongo un video, los nervios intercostales que están entre las costillas dilatan, se abre el toras, jala el pulmón por la pleura, baja el diafragma y el pulmón se llena de aire. Cuando pasa la, esa es la inspiración, cuando pasa la inspiración los músculos se contraen, sube el diafragma, sacan el aire por la nariz y sale la inspiración. Por eso es que dice el paciente expiró, salió el aire. Ya no más. No va a volver a ingresar aire sino sale, por eso expiró, murió. Entonces miren, ahí vamos a explicarlo rápidamente. Tengo como cinco minutos. Bueno, si no lo explico mañana en los otros sistemas no hay problema. Desde que aprendan, ¿sí o no? Esta es la idea. Entonces, voy a poner aquí aparato respiratorio. Ah, bueno, ¿por qué se llama aparato? Nadie me preguntó. ¿Qué me puede decir por qué se llama aparato? Y no se habla de sistema. Está formado por unos órganos y no por el... No. Pero en mi organismo. Ponle cuidado. Mira lo siguiente. Mira, aquí tengo el aparato respiratorio. ¿Sí lo estás viendo? Señor. Está ubicado solamente en un sector. O sea, digamos el aparato siempre tiene una ubicación de sector. es decir, tú no lo vas a encontrar en todo el sistema sino en un solo lugar. Anatómicamente el aparato siempre está ubicado en el plezo tal. Por ejemplo, se dice en la región torácica. Entonces, ahí está el aparato. El aparato genital solo está en un pedacito. ¿Se me están entendiendo? El aparato renal solo está en un segmento. No está en todo. Mientras que el sistema cardiovascular sí está en todo el sistema. Es decir, en todo el cuerpo. Por eso, entonces la diferencia entre aparato y sistema es la ubicación. El aparato solo lo encuentro en un sector. Punto. Yo no voy a encontrar un pulmón en un pie. ¿Se me entiende? Solo lo encuentro en la región intercostal. Pero una vena y una arteria sí la puedo encontrar en cualquier parte del cuerpo. Entonces, por eso se llama sistema cardiovascular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, básicamente, aquí tengo el aparato. Entonces, mira, tengo vías altas. Bueno, eso lo van a explicar más en morfo. Solo lo quiero como para que lo entendamos. Entonces, aquí tengo la vía alta que es rino. Rino significa nariz en latín. Rino, por eso una rinoplastia. Tiene rinitis. Rino, nariz. ¿No? En serio, para que aprendan. Luego tengo la región glosofaringea que significa laringe y faringe. Glosofaringea. Glosofaringeo. Entonces, usted dice laringe y faringe. Entonces, tengo la región glosofaringea y tengo la entrada de la tráquea, que es esta parte dura que tengo acá. Todas las mujeres también la tienen. Si no, es más pronunciada genéticamente en los hombres. Esta que ustedes se tocan acá es la tráquea. Muy bien. Entonces, la tráquea tiene una característica muy interesante y es que tiene unos anillos. Y esos anillos son cartilaginosos para evitar que la tráquea se cierre. La tráquea nunca se cerrará. Si la tráquea se cierra, usted no respirará. Entonces, nunca se cierra la tráquea. Si yo supo un golpe cervical, se me daña la tráquea, me hacen una tráqueotomía. Significa que me abren un huequito para que el aire entre. ¿Sí? Literalmente. Luego tengo aquí la tráquea, luego los bronquios, que son también cartílagos, pero son un canal, son canales, y luego los bronquiolos, ¿listo? Que van a terminar en el alveolo. Ya les muestro un alveolo. Que estas moritas serían los alveolos. Entonces, miren lo interesante. Aquí tengo un alveolo más. ¿Listo? Y esos alveolos son millones de células, ¿no? Literalmente son células tipo mora. O sea, no sé si aquí las ves mejor. ¿Si las ves? Pero, ¿qué pasa? Lo siguiente. O sea, entra el aire cargado de oxígeno. Por fuera del alveolo hay CO2. ¿Se me entienden? O sea, voy a hacerlo así. Están viendo la cámara, ¿cierto? Tengo la cámara encendida. Entonces, listo. Mira lo que pasa. Este es el oxígeno. Y aquí tengo dióxido de carbón, CO2. No, no me gusta. Bueno, digamos que voy a utilizar el mouse un momento. Entonces, miren. Entonces, afuera del alveolo está mucho CO2 y dentro del alveolo hay mucho oxígeno. Entonces, se llama difusión. Difusión significa que hay un intercambio gaseoso. Cuando cambia, ¿si ven? Pasó el oxígeno al exterior del alveolo y al interior del alveolo el CO2. ¿Qué sucede? El CO2 saldrá y el oxígeno se irá por la sangre. ¿Entendieron eso? Mira lo que pasa. Inspiramos. Entra oxígeno. Luego hay una relación entre dióxido de carbono y oxígeno. Afuera hay mucho y adentro hay poco CO2. Afuera hay poco oxígeno y ahí adentro hay mucho oxígeno. Entonces, se llama intercambio gaseoso. Difusión. Y esa difusión hace que el CO2 ahora esté dentro del alveolo y saldrá por el aire, por la expiración y el oxígeno se irá por la sangre. Eso es todo. ¿Entendieron fácilmente eso? Entonces, ¿cómo se llama el intercambio gaseoso? Difusión. Difusión. O sea, de una concentración mayor pasa a una concentración menor. Entonces, se llama difusión. Eso se llama así. Difusión. Y en la difusión, pues obviamente van a ver que cuando hay el intercambio, el oxígeno se va por la sangre y el CO2 se va por el aparato respiratorio para salir del cuerpo. Eso es todo. Eso es lo único que hace. Vamos a poner un pequeño video a ver si vemos eso. O ustedes ya lo ven en sus casas para que yo no gaste tanto tiempo. Buscan un video de inspiración, inspiración e intercambio. Y ese intercambio se llama difusión. Eso es todo, muchachos. ¿Listo? Vamos, no es que ya faltan 20 minutos. Bueno, vamos a dejar por hoy ahí. ¿Listo? ¿Tienen preguntas de lo que hemos visto? No, señor. Pues yo no. Yo no. Ah, bueno. Listo. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, para tarea para mañana, recuerden, hay tarea. Bueno, vamos a hacer, primero, hay que estudiar sobre la célula. ¿Sí? Estudien sobre la célula. Y me van a estudiar sobre el sistema nervioso. Para que yo mañana el sistema nervioso lo hable rápido para empezar a procesos. ¿Listo? Porque, por ejemplo, yo estoy hablando de la atención y digo, ah, esta es la función talámica, no sé qué. Y entonces, para que tengan una idea general de lo que es sistema nervioso. Mañana voy a terminar con los aparatos y sistemas para que usted entienda muy bien somas y así yo pueda hablar de cosas. ¿Listo? Entonces, primero, primero, para mañana posiblemente quiz sobre organeros celulares y segundo, empezar a estudiar sobre el sistema nervioso. Toda la literatura. Ah, bueno, antes de irnos que sí lo hice anoche, les voy a mostrar algunos libros que voy a utilizar. Entonces, un segundito. Este libro, Neuroanatomía Funcional y Anatómica de Bustamante es el libro guía para algunas materias. Pero, este lo pueden bajar por PDF o lo pueden comprar, vale como 48 mil pesos. Esta es segunda edición. O sea, ese es un libro viejito en ediciones. Pero este libro les puede servir. Pueden bajarlo en PDF o pueden comprarlo. En lo posible, cómprenlo. ¿Sí? Vale como 48 mil pesos. Entonces, voy a utilizar este libro. Voy a utilizar este libro. Psicopatología clínica, pero desde el abordaje de la neurociencia. Aquí está atención, concentración, lenguaje, memoria. Este es un mini mental. O sea, este libro es para clínica y aquí les voy a mostrar muchas cosas sobre qué es la atención, la concentración, todo eso. Este libro es muy bueno. No sé si lo consiguen. Este libro me lo regalaron. Es de Tellez, de Jorge Tellez Vargas. Dime 10 mil. Es que me dice así. Dime Patricia Morales. Ve cómo es que se llama. ¿Cómo se llama la editorial? No, este no tiene editorial. Este es de la universidad, pero no me acuerdo qué universidad me lo regaló. ¿Y el otro? Este es de Celsus. No, profe, ese no se consigue. Este es de Celsus. ¿Este no lo consigues? El de Celsus. Sí, rojo. No, el de Celsus con patología clínica. Este no. Bueno, busca alguna de la neurociencia. Yo lo dure buscando. Ah, ¿sabes cuál pueden utilizar? Voy a traerles un libro, no se vayan a ir, el de Candle. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Este libro también es muy bueno. Se llama Neurociencia y Conducta de Candle. ¿Sí? De pronto este sí lo consiguen en PDF o en las bibliotecas, en las librerías. Es que el que yo voy a manejar, este, sí es un regalo que me hicieron, pero no sé si fue único. Dijeron, no hay solo para Orlando Paez. Entonces, pero Candle, sí. Esta Neurociencia y Conducta de Candle es muy buena. Entonces, por favor, mírenla a ver si la consiguen como PDF o como, o como libro guía. Aquí está mucho de atención. Hay otros libros que se llaman Psicofisiologías. Psicofisiologías también tienen mucho de procesos. Por ejemplo, está la de Rosenwai. La de Rosenwai también le serviría. Y se llaman Psicofisiologías. Psicofisiologías. Y ahí están los procesos. Bueno, de vez en cuando voy a utilizar este libro que es Manual de Neuropediatría para algunos procesos. Este también les puede servir. No sé, este es de la profe Espinosa. Este también fue un regalo, pero no sé si lo consigan fácilmente. Si acaso yo, por ejemplo, si necesito algo de mis libros, les tomo fotos y se las envío a la plataforma. Por ejemplo, vamos a ver el test de el test de se me pasó en Ruta B. Entonces, si no lo conseguimos, entonces yo le tomo una foto a Ruta B y se la envío para que ustedes lo sepan manejar. ¿Sí me entienden? Profe, y después, si no llegamos a él, ¿no los presta para fotocopiarlos? Eso, pero yo creo que no, Isabel. Les prometo que cuando entren a la presencialidad, así no les dé clase, voy y los visito. Es una promesa. Listo. Conseguir esos libros está difícil. En todas las páginas están agotados. ¿En serio? Sí, ya he revisado siete páginas y agotado, agotado, y PDF, está como complicado. Uy, grave. Bueno, pues entonces yo le tomaré fotos y se los trataré de enviar o miramos a ver qué hacemos. porque también busca este, a ver si lo consigues. Este es muy bueno, este es de Ostrowski, se llama Daño Seren. ¿Tú nos puedes hacer un favor? Le tomas fotico y nosotros lo buscamos ya con la fotico. Bueno. Sí, foto a los libros. Y nos los envías al grupo, así nosotros pues sacamos tiempito y buscamos en diferentes plataformas a ver si los conseguimos. perfecto. Que sean del mismo autor y todo, por favor. Por ejemplo, Elizabeth, en Celsus, si tú entras a Celsus, Editorial, ahí está Bustamante, en la Panamericana está Bustamante, ese es el libro más clásico. Pero bueno, yo les mando las fotos. Y este, pues es cualquier, o les voy a decir, cualquier neuroanatomía les sirve por ahora. Pues, por ejemplo, esta es la de, esta es la de Carpenter. Este es un libro bueno. Bueno, yo tengo muchas neuras, la verdad. Si se portan bien, regalo uno. Entonces. Sí, fe lo profe. Sí, me parece. Sí, que sea un obsequio. Que sea un obsequio, sí. Listo. Entonces, este también, cualquier neuroanatomía, bueno, está Carpenter, Esnel, Gayton, hay muchas neuras. Literalmente, pues yo les dejé algunos libros para que los vieran, pero pues hay muchos más. Este libro sí me encanta, o sea, este es mi libro guía. En clínica, bueno, yo nunca uso libro guía en clínica, pero este sí es excelente. Entonces, de pronto, miramos, o les digo, mira, el capítulo que estamos estudiando es tal cosa, miremoslo por PDFs o algo así, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Cualquier cosita, yo les trato de mandar las fotos ahora más tarde por el grupo. Profe, gracias, 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 profe. Profe, me puedes regalar las 5. Gracias, profe. Sí, te espero ahorita, espérate que se salga. Bueno, gracias, profe. Chao, chao, se me cuida. Gracias, profe. Profe, ¿cuánto es? Hasta luego, profe, ¿qué sigue? Espérate que nos escucha, muchachos. Dime, ¿cuándo subes las clases a YouTube? Desde mañana las subo. Ah, bueno, profe, chao. Listo. No, ahora más tarde. Es que tengo mucho trabajo. Bueno, pero las subo. Chao, profe. Chao, señorita Julia. Vale, profe. Chao. Chao. Profe, yo ya tengo el libro, pero no sé cómo compartirlo. Ah, pues mándalo. El de neuroanatomía funcional. De Bustamante. De doctor Jairo Bustamante. Listo. Si quieres, ay, ¿será que es muy pesado? Sí, es muy pesado. ¿Y si le mandas el INA a los chicos para que los descarguen? ¿Los mandas al grupo? No, es que lo tengo descargado en el celular. Ah, pero entonces no es tan pesado. Lo tengo guardado en el celular, pero no me lo dejan enviar por WhatsApp. Se lo voy a enviar a hablar con Nini. Eso, mándaselo al correo y que ella se lo envíe a todos los correos. El capítulo dice embriología del sistema nervioso. Sí, el primer capítulo uno. Sí, embriología. Sí, yo lo tengo acá. Listo, manito. Entonces trata de enviárselo a Nini y no sé si sea... O mándamelo a mi correo, luisopáez, arroba gmail, y yo trato de subirlo a la plataforma. Ok. Si no es muy pesado. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Bueno, listo. Gracias, Javi. Listo, por favor. Alejandra, ¿estás conmigo? Ya, profe. Dime. Sí, señor. Estamos solos los dos. Dime. Profe, es que tengo un problema. Es que pues yo no pude pagar la primera cuota de ese trimestre el día que... Entonces, pues yo ya tengo la plata para poder pagarlo, pero me dijeron que tengo que renovar la matrícula, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, hagamos una cosa. Mándame tus datos por el interno del WhatsApp y yo le escribo a Lessis a ver qué tienes que hacer. ¿Te parece? Sí, bueno. Sí. Listo. Entonces, me mandas, dime. ¿Tú debes este periodo o debes el periodo pasado? No, este. Ah, bueno. Listo. Y pues quisiera saber si primero tengo que ir a pagarlo o primero tengo que hacer la matrícula. Pues tengo un día que averiguar porque yo creo que paga y mandas el recibo de pago porque aprovechas el 20% de descuento. Y después, y sigues conmigo, o sea, sigues en clase. Ah, bueno. ¿Sí me entiendes? O sea, tú ya escribiste la materia. Sí. Y ya estás estudiando estadística. Entonces, sigue, pagas, mandas el... Ahí llega una circular donde está en la plataforma cómo debes enviar el recibo de pago y eso. Sí, yo. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, Alejandra. Perfecto. Hasta luego, profe. Chao, te cuidas. No te dejaste ver, ¿no? Ay, no tengo cámara. No tengo cámara. Así son todos. Chao. Chao, profe. Chao. 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 Chao.